Y sigue la zozobra en los mercados del país. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad realizan patrullajes en el mercado de Jocotales después de las amenazas de extorsionistas en contra de los comerciantes. Ante las constantes amenazas que afrontan inquilinos del mercado de Jocotales en la zona 6 de Chinautla, autoridades de gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional realizan patrullajes combinados con el objetivo de prevenir las extorsiones que solicitan pandilleros. Los vendedores manifestaron que ven de manera positiva las acciones de seguridad implementadas desde hace días. Siempre uno está con miedo, ¿verdad? Porque uno no conoce a la gente, uno los mira pasar y venir, pero la verdad que uno no los conoce. Siempre estamos con ese temor. ¿Ve positivo que hay ya elementos de la PNC en el mercado, en el interior del mercado? Bueno, primero confiamos en Dios, ¿verdad? Y de ahí en ellos también, se podría decir. Sería bien porque la violencia nadie lo va a frenar, porque en todo lugar hay extorsiones, hay inseguridad. Por eso lo agradecemos a las policías, a las autoridades que están trabajando. Locatarios del mercado de Jocotales afrontan desde el pasado mes de agosto amenazas por parte de grupos de pandillas que exigen el pago de cantidades elevadas de dinero. Incluso el mercado ha sido cerrado en un par de ocasiones, ante el temor que han generado las extorsiones. ¡Gracias!